Bueno, vamos a meternos en las placas. Bueno, Juanito, ¿querés arrancar con las placas? Vamos a arrancar por Peñalos, que más o menos se repite de memoria. Yo sigo manteniendo dos cosas. Una es la duda de Maxi Oliveira o Lucas Hernández. Y la otra, no sé si Aguirre aparece con algo que no sería habitual en Aguirre, ¿no? Algo inesperado que no pensamos nosotros eventualmente en la ocena titular, Juanito, que vamos a ver a partir de este momento. Sí, exactamente. Ahí ya empezamos a ver el equipo de Peñalos para jugar esta noche con Washington Aguirre en el arco, con cuatro hombres en la línea final. Pedro Milanz, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez y Maximiliano Oliveira. En la mitad de la cancha, la presencia de Damián García. El retorno de Eduardo Darias al equipo de los Carboneros. Javier Cabrera, Leonardo Fernández. El debut de Jaime Baez y Maximiliano Cilvera. El 4-3-1 habitual de Dio Aire. Bien, a ver, si pensamos en lo que fue el compromiso clásico, ayer lo charlábamos en La Voz del Fútbol Televisión, Javier Méndez había jugado de volante en la marca con Damián García y aparecía Coelho como saguero central. Más allá del resultado final que lo ganó por penales, en el desarrollo del juego, sobre todo el primer tiempo, Peñalos había minimizado el mediocampo nacional, que era lo más interesante. Ayer discutíamos con los compañeros de La Voz del Fútbol si eso no era algo que había funcionado bien, si no era necesario dejarlo para el partido de hoy. Y yo lo que le decía es que con la presencia de Eduardo Darias, que es cierto que hace rato que no tiene fútbol, pero la única manera que vuelva a tener fútbol es justamente poniéndolo, es que es un mediocampo bastante más ofensivo de si vos ponés a Javier Méndez al lado de Damián García y si ponés a Coelho como saguero central. No sé ustedes si lo comparten. Y Peñalos tiene que pensar en el narco rival porque sin desesperarse tiene que sacar la diferencia para ir con tranquilidad a Bolivia. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Me parece perfecto que entre Darias. Además, Darias mientras jugó, creo que fue de los jugadores de mayor rendimiento. Yo saco ahí que para mí hay dos que están despegados en ese equipo que son Leo Fernández y Guzmán Rodríguez. Pero creo que Darias puede estar en el podio donde los jugadores que llegaron a Peñarolo, que vinieron y que han rendido mucho y muy bien. Y hasta que se lesionó, que fue el partido con Rosario Central, que inclusive jugó con esa molestia, Darias venía cumpliendo. Entonces me parece muy bien y el recorrido que tiene Darias. Porque obviamente que Javier Méndez es un jugador más posicional que Eduardo Darias. Entonces el recorrido que tiene Darias le da ese día y vuelta que necesita Peñarol para tratar de ganar primero, obviamente. Y también, si es posible golear, porque lo que venimos diciendo, creo que dos goles y hasta tres capaz que no son ventaja para jugar con este Destroyset allá en la altura de La Paz. Entonces me parece bien que pueda contar con él. No está Nacho Sosa. Igualmente, si estuviese Nacho Sosa, yo creo que Darias iba de titular junto a Damián García. Pero me parece bien este equipo que para Diego Aguirre. Si en definitiva va a confiar en este. Después está lo de Maxi Olivera o Lucas Hernández. Como venió manifestando, para mí no cambia. Lucas Hernández tiene más salida o más llegada. Pero mira que Maxi Olivera también llega bien. El tema es cómo juega ahí con Jaime Báez, cómo se encuentra tanto Maxi Olivera o Lucas Hernández en el caso de entrar, cómo se encuentra con Jaime Báez. Pero me parece que es lo mejor que pone Peñarol. Es lo mejor que pone. Después habrá jugadores en el banco de suplentes. Tiene a Sequeira, ¿no? Sí, sí. Tiene a Sequeira en el banco de suplentes. Por eso, tiene jugadores como para poder cambiar también. Capaz que Abáez lo vio bien desde lo futbolístico, porque llegó y no pudo debutar, y lo vio bien y lo ve mejor que Sequeira. Entonces no me parece mal este equipo que pone Diego Aguirre. La sensación sobre todo para el hincha de Peñarol, para el que lo vea por televisión, para el que vaya a cambio de siglo, entre otras cosas, es la expectativa que genera Jaime Báez. Un chico, y ayer lo charlábamos también con Julio y con los muchachos, cosa que es verdad, que no tiene, no ha tenido el marketing a lo largo de su carrera que ha tenido en otros que han ido al exterior, pero que se ha mantenido nueve años en el fútbol europeo. No en los principales equipos, en la mayoría de los que participó, pero estar nueve años de manera consecutiva, no es tarea sencilla. Y el chico lo hizo. Nueve años de forma consecutiva. Entonces, creo que genera mucha expectativa en su presencia. Si Báez va de titular es porque Aguirre lo ve muy bien. Si no, insistiría con Sequeira. Es cierto que Sequeira, al igual que Daria, hace rato que no juegan producto de las lesiones. Pero Sequeira, estando bien, es un jugador que ha sido importante, por momentos hay nivelante para Peñarol. Ahora, si arranca con Báez, es porque lo ve en un nivel muy por arriba de Sequeira, para que Sequeira no sea titular. En el banco Peñarol tiene posibilidades. Sí, Sequeira. Tiene a Benati. Ahora, minuto setenta y pico entra a Benati, es porque la mano viene mal. Porque a Benati seguramente será una carta de recambio en función del resultado de Peñarol. A Benati podrá entrar en algún momento, ponele por Silveira, si es que Peor va ganando y lo va haciendo bien, o con Silveira incluido, metiendo un doble nueve, si es que Peor necesita hacer un gol, porque se le va el partido y no saca la diferencia que debía sacar pensando justamente en el partido de vuelta. Después tenés a Batista, como una eventualidad. Batista, hasta ahora, la verdad es como un gran signo de interrogación. En un partido lo hizo bien, en el clásico se hizo pulsar tontamente, en el primer partido que jugó parecía falto de fútbol. Pero bueno, el tema cuál es. ¿Cuál es el conductor del equipo de Peñarol? ¿Cuál es ese jugador que vos decís? Che, las cosas no están saliendo, pero esto se pone el equipo al hombre. Leo Fernández. No es Leo Fernández. Bueno, yo tengo mi reparo que no sea. Tiene que ser la noche de Leo Fernández. Hoy tiene que ser la noche de Leo Fernández. Hay dos jugadores que para mí tienen que estar en una noche brillante. Uno es Leo Fernández, para demostrar que puede en algún momento ponerse el equipo al hombro, si es que por ahí colectivamente el equipo no funciona de la mejor manera. Ojalá que sí. Y el otro, que quizás pasa más desapercibido, es Aguerre. Aguerre seguramente tenga pocas situaciones en las que tenga que atajar. Ahora tiene que hacer un partido y un trabajo perfecto, porque lo peor que le puede pasar a Peñarol es recibir un gol hoy del visitante. Más allá de los goles que puede hacer, no puede recibir gol de Peñarol, y para mí, Aguerre y Leo Fernández pueden ser la llave para explicar lo bueno o lo tan bueno en función del rendimiento de todos los jugadores que puede tener Peñarol. La verdad es que está abordando. En Copa, yo creo que Leo Fernández se ha puesto el equipo al hombro. Por ejemplo, el último partido frente a Rociado Central fue clave para conseguir el triunfo. Más allá de los dos goles, creo que fue el jugador que desequilibró en el partido y que sacó adelante el resultado. Lo mismo contra el Atlético Mineiro, porque los dos goles llegan de tiros libres de Leo Fernández en los rebotes, ahí se convierten los goles. Creo que en Copa Libertadores se ha encontrado, por lo menos, en esos últimos dos partidos, la posibilidad de ser como el referente a la hora de tener que manejar el partido. Entonces, me parece que por ahí la confianza tiene que estar en Leo Fernández para, si las cosas no se dan, poder encontrar soluciones. Después comparto lo que decía el Pillo, la expectativa también pasa para el hincha por lo que puede hacer Baez. Y en cuanto a la sorpresa que de repente puede aparecer en el equipo de Aguirre, más allá de la situación en el lateral izquierdo, a ver, en algunos partidos Aguirre ha probado con un doble nueve en el ámbito local. Yo comparto, yo creo que Claudio ya sigues, pero creo que si sorprende, si realmente hay una sorpresa, es un doble nueve. Exactamente, no creo que haya un cambio en cuanto a esta estructura. Si Aguirre sorprende es porque va con un doble nueve, ya sea a Batista o a Benati, me imagino que si va de arranque va a ser Batista porque a Benati recién tuvo algunos entrenamientos. Y ahí hay que ver qué jugador podría salir. De repente Eduardo Darias, de repente Cabrera, si ingresara un doble nueve me imagino que tendría que ser por ahí la mano. De todas formas, a mí me parece que es un gran equipo este el de Peñarol. Hay jugadores que ya están probados, como el caso de Darias, como el caso de Cabrera, como el caso de Maxi Silvera. Son jugadores que ya demostraron en Peñarol, que son también en cuanto a su estructura los jugadores que llevaron a Peñarol en los octavos de final. Y en definitiva me parece que es un gran equipo. Y por último, lo que dice el Pillo me parece importante. Y lo voy a decir no solo para este partido, porque mucho más para el partido de vuelta. La situación de ABR es importante en este partido porque seguramente, como dice el Pillo, le lleguen una o dos veces y tenga que responder. Y ni que hablar en la altura cuando tenga que ir a la altura porque el arquero es el 80% del equipo. Entonces me parece que lo de ABR en esta serie tiene que ser importante también. Y después lo otro que me parece fundamental para Peñarol es la efectividad. Llegar y convertir. Porque muchas veces los equipos cuando necesitan convertir 3, 4, 5 goles llegan 10 o 15 veces al arco. Las chances están. Sí, la ansiedad muchas veces, ¿no? Exactamente. Pero la efectividad justamente lo lleva a errar situaciones claras. Le pasó a Uruguay en la Copa América que tuvo situaciones en partidos fundamentales que no pudo convertir. Y eso el pueblo terminó pagando caro. Bueno, yo creo que en Peñarol hoy tiene que pasar eso. Me parece que tiene que llegar y concretar las situaciones que genera. Hoy tiene que ser también la noche de Maxi Silvera. Porque si va a ser el único 9 titular en principio y va a ser el jugador de área de Peñarol y el jugador que tenga las chances más claras también Silvera tiene que estar en su noche. Hasta ahora la verdad que ha sido una gran Copa Libertadores y Silvera es el goleador de la Copa nada más y nada menos uno de los goleadores de la Copa Libertadores. Entonces me parece que Peñarol lo que necesita hoy es eso. La efectividad a la hora de las chances que pueda generar y después lo otro. Si Stronger le genera una o dos situaciones también mantener la Valle Invicta porque la tendencia es que en Bolivia va a recibir algún gol. Es la tendencia de todos los equipos que van a jugar la altura. Igual Juanito está claro que seguramente te llegue poco de Stronger y tratá de no convertirte. Ahora, si te convierte una Valle y le ganás por 5 goles no importa. Porque le sacás una diferencia de 4 goles o le ganás 4 a 1 bueno, ya hace una diferencia de 3 goles. Además ahora desde el año pasado ya no vale el gol de visitante. bueno, si te hizo un gol pero ganaste 5 a 1 es otra cosa. Después está Peñarol si te convierte primero Dani bueno, te condiciona el partido. No, está bien. Vos lo que tenés que hacer primero no desesperarte porque además los partidos duran 180 minutos y vos tenés acá 90 para sacar la ventaja no desesperarte tratar sí que no se ponga ventaja en el equipo rival eso está claro eso está claro porque después se te cierran y como la abrí además como decía Pillo vas a jugar con el año de 5 seguramente 4 volantes un punta tratando de salir a velocidad agarrar mal parado a Peñarol y tratar de hacer algún gol de contragolpe y se te complica después tratar de abrir la cancha pero yo creo que Peñarol está capacitado para llevarse la victoria para ganar y para poder no sé si golear porque además venimos hablando de que Peñarol ha descendido futbolísticamente después ya no es el equipo aquel campeón del torneo de apertura que ganó casi todo su encuentro sino que hubo un descenso en su juego más allá de que solamente Nacional le pudo descontar dos puntos en la tabla anual o sea que no fue tan malo lo de Peñarol intermedio creo que no fue malo en números y llega a la final pero no fue bueno en rendimiento porque igualmente fue mejor a sus rivales de la serie no fue el Peñarol de la apertura que en 15 o 20 minutos iba a 2 a 0 en cualquier partido eso cambió ahora creo que hoy tiene que sacar ese plus creo que hoy en Copa Libertadores tiene que estar esa motivación también y esa energía de sacar el plus adelante y sacarle 2 o 3 goles de ventaja a 10 tronques y hay otro tema a tomar en cuenta que me lo recuerda Gonzalo Calanda y tiene razón no pasó en el clásico Peñarol en cada partido es 1,5 promedio jugador lesionado y es fundamental que eso tampoco pase pensando en el partido de vuelta y no te olvides que el partido de vuelta además es en la altura casi 4.000 metros 3.600 y pico metros ese es un tema también para tomar en cuenta a la hora de analizar el partido bueno esto con relación a Peñarol algo más del equipo carboneo y ya nos metemos en 10 tronques si las opciones que va a tener Aguirre está bueno mencionarlas va a tener a Di Amores a Leo Coelho está Camilo Mayada tiene a Diego Sosa puede estar Sebastián Cristóforo hay que ver o volarse uno de los dos volantes si termina ingresando en los bancos y después se que irá de las incorporaciones van a estar Batista Rossi Avenatti y el Toto Fernández son las opciones que tiene el Toto Fernández la 16 Avenatti la 90 Rossi la 30 Batista la 9 y el titular Baez con la 28 bien y lo otro por la expectativa que generó me parece que también el hincha de Peñarol en algún momento de segundo tiempo espera la presencia del Toto Fernández sin ningún tipo de duda puede ser porque el Toto Fernández le puede dar incluso con este el otro chico de Peñarol que hablábamos recién que si toma o no la manija del partido Leo Fernández conjuntamente con Leo Fernández le puede sacar un poquito la responsabilidad a Leo Fernández y este y por las características de juego también haces un poco cargo de la pelota es interesante a ver si en el segundo tiempo puede entrar justamente el Toto Fernández que cambio para Ecuador tremendo y te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa esto es simplemente una sensación vos sabés que yo creo que termina afianzándose este año en Peñarol termina siendo titular por un elemento fundamental que por más que muchos jugadores lo tengan no siempre terminan resultando el chico tiene hambre de gloria en serio hambre de gloria en serio vos ves el recorrido parte de la vida lo que es el gurí futbolísticamente hablando tiene hambre de gloria y la puede alcanzar con Peñarol y fíjate en determinado momento en segundo tiempo camiseta Peñol Pil lo tiene a la cancha si lo pone por Leo Fernández y quizás en un momento determinado para cuidar a Leo porque el equipo viene bien si lo pone con Leo Fernández es un poco lo que hablábamos de Avenatti con Maxi Silveira es porque quizás el equipo necesita algo más al punto de vista de la creación para que en definitiva pueda sacar una ventaja que quizás hasta ese momento no se haya alcanzado pero es otro elemento interesante de expectativa que le puede generar el chico Peñarol quiero decir algo porque me está mandando 300 mensajes yo me veo en los monitores grandes que tenemos tengo la remera amarilla puesta exprofeso porque juega Peñarol y me puse un busito verde en los hombros porque está un poquito fresquito más allá que tenemos el aire acondicionado de los queridos amigos de Gringo y acá en la oficina lo veo en la computadora y en la computadora el verde se transforma en negro entonces hay muchos que lo están viendo y lo ven negro y dicen sacate la negra que tenés puesta porque es demasiado mancha bueno no importa si sale negra en tu pantalla es verde y además aunque fuera negra amerita porque juega Peñarol mañana me voy a venir con una camperita les puedo asegurar que es netamente tricolor de hecho venía con esa camperita hoy por el frío que hacía dos minutos antes le digo Dani yo no puedo salir con esta campera que juega Peñarol hoy voy a Encana entonces mañana me voy a poner esa campera que es bien bolsa o no y ayer estabas con la otra ayer estabas con otra que es Bordó no tiene nada que ver que Bordó lo que pasa es que todo pero da rojo da rojo en la pantalla en algunos da rojo no todo pero bueno así que muchachos bánquense hoy juega Peñarol los que son de nacional están ahí en un ratito vamos a hablar de nacional de San Pablo ahora lo último sobre Peñarol yo decía son partidos de 180 minutos no te podés descuidar y no podés cerrar el partido ante el tiempo porque si vos llevas una ventaja de tres goles o de dos goles voy a poner el ejemplo y decís ya lo tengo capaz que no tenés que enloquecerte a buscar ese tercer gol porque si te llegan a descontar cambia la historia entonces me parece que Peñarol tiene que ser inteligente a la hora de atacar muy seguro a la hora de defender y como decía Juanito si tenés chance de marcar tratá de hacerlo porque a esta altura de campeonato digamos de Copa Libertadores los goles cerrados se terminan pagando bien perfecto dice Adrián Godoy buenos días Pillo vamos Peñarol ojalá se pueda hoy sacar una buena diferencia dice el amigo Daniel Alcaire la realidad es que ni Peñarol ni Nacional tienen chance en la Libertadores vamos Daniel Arriba se ve un poquito optimista después ya tenemos tiempo para analizar lo que pueda pasar dice Felipe buenos días Pillo buena jornada mandarle un saludo grande al amigo Gabrieli en salto que siempre te escucha abrazo grande para él allá en el norte del país Emiliano Sánchez que dice Peñarol 3 y Estonje 1 podés seguir mandando el resultado del partido el resultado exacto del partido es lo que hacemos entre los que acierten el sorteo de esta que está acá de los amigos de Fútbol Town la carbonera la locomotora mirá que lindo el escudo con la locomotora ahí la tiene Dani de los amigos de Fútbol Town la vamos a sortear en las próximas horas obviamente vamos a sortear también lo mismo vamos a hacer con Nacional y San Pablo el partido que se juega en el GPC en el Gran Parque Central en el día de mañana a partir de la hora 19 el amigo Lorenzo que pone Peñarol 5 a 0 Fernando Macedo Peñarol 5 a 0 como en abril del 2014 muchachos dice Ángel en el chat del canal de YouTube gana Peñarol 4 a 0 cambia en el DT Pillo ya fue haciendo referencia a Liverpool dice Nico entre el Mostaza y el Verde del Pillo no hay nada más notorio que el cabello de Don Dani de la Aión que pelazo tenés Dani te ponen por acá en fin Pillo los hincherrentistas estamos enojados con vos te pusiste la de cerrito jeje abrazo y buena jornada para todos dice el patrón nunca era el patrón le mando un saludo muy grande Uruguay no Peñarol juega Peñarol Uruguay no así que vamos Peñarol agrega Chiquito José María que ya está Armando Bardo en el canal de YouTube gana Peñarol 3 a 0 abrazo la barra dice Rubén Correa recordá que si querés participar del sorteo obligatoriamente te tenés que suscribir para participar del chat o sea suscríbete participá del chat mete una opinión mete el resultado del partido y si acertás mañana hacemos el sorteo de la remera carbonera de Fútbol Town aparece el amigo Horacio Vigila hola Pillo muchachos Pillo ya sé que hoy juega el tradicional rival pero porfa hablen de Nacional saludos al Tani de Lion el contra den like al programa Horacio Bolso ya tenés el dato del contra en un rato vamos a meternos a Nacional en la recta final de Tirando Paredes vamos a hablar de Nacional vamos a hablar justamente de San Pablo Juanito vamos a meternos también en Die Strong del rival de Peñarol que va a presentar un 5-4-1 como sistema está claro que después los jugadores no son futbolitos ¿no? se mueven en el campo de juego pero en principio es un 5-4-1 con un arquero bueno de experiencia que viene de una situación de lesión recuperada de un hombro pero que bueno hace no mucho justamente tuvo ese problema tres agueros centrales dos carrileros que cuando no tengan la pelota va a ser una línea de 5 dos de contención dos por afuera y un centro delantero en principio el 5-4-1 del Die Strong del equipo boliviano rival del equipo carbonero esta noche para contextualizar un poco como llega el rival de Peñarol es un equipo que no jugó el fin de semana estaba estipulado jugar el clásico contra el Bolívar se postergó justamente por los partidos que tiene tanto Bolívar y Bestronges por la Copa Libertadores y su último encuentro fue el pasado jueves el jueves 8 donde le ganó 2-1 al Real Santa Cruz un equipo que viene segundo en el fútbol local respecto a este equipo va a estar Guillermo Vizcarra en el arco ya entramos en los detalles de cada jugador 5 hombres en el fondo Maximiliano Caire Marc Enumbá Adrián Jusino Darío Aymar y Jason Chura y ahí le puedo abrir la puerta también a Jaime Arrascaita un jugador que tiene ahí Stronghead que puede jugar por la banda izquierda pero en principio va a ir Jason Chura bien, para un poquito parémonos ahí Vizcarra un arquero de experiencia de lo mejor que tiene este equipo que viene producto recuperado de una lesión en el hombro arquero de selección boliviana jugó la Copa América con Bolivia fue el arquero titular de la Copa América y bueno viene de esa recuperación pero llega y está la orden para hoy los tres del fondo los tres centrales del fondo Enumbá Enumbá ahí está sí, africano africano nación Camerún ahí está nación Camerún nacionalizado boliviano y va a ser uno de los centrales titulares Adrián Jusino y Darío Aymar esos son los tres del fondo sí, Jusino es el capitán del equipo seguramente tenga el brazalete en la noche de hoy pero es uno de los referentes y después tiene a Caire y a Chura Caire es zaguero digo para para ver cómo arma esta línea de 5 no tiene un lateral izquierdo o carrilero izquierdo natural porque Chura no juega en esa posición es un jugar derecho y Caire es central es argentino es experiente hace muchos años está en Bolivia es zaguero y hoy en principio iría de carrilero bien lo que está diciendo Juanito más o menos son 5 zagueros claro o sea son más zagueros que carrileros o que laterales los que juegan por la banda dato número para tomar en cuenta este equipo no se va a tirar adelante demasiado este equipo va a tratar de defender de hacerse fuerte justamente en un bloque bajo y por ahí de repente tratar de sacar algún contragol mira en 2016 salvando la distancia Carrasco con River le gana 2 a 0 Universidad de Chile acá la pre libertadores y va a la revancha y en la línea de 4 pone 4 zagueros los 2 laterales y los 2 zagueros eran todos zagueros no pasaban la mitad de la cancha tal Kili González Ale exacto alguno más pero no pasaban la mitad de la cancha y eran 4 zagueros centrales que puso en la línea de fondo y no les permitía pasar la mitad de la cancha terminaron 0 a 0 logró el objetivo dice Daniel González buenos días Pillo te dimos la captura te pusiste los colores de Die Strong también al lugar Die Strong va hoy con camiseta blanca y negra nos decía ayer Valentín Flecha que estuvo en la concentración justamente del equipo boliviano y dijo Valentín algo integrante Die mejor dicho vamos a plantearlo de esta manera hombre de confianza de un ídolo del fútbol uruguayo que se puso en la camiseta de Peñarol que fue campeón con Peñarol ayer estaba en el lobby del hotel con el técnico de Die Strong pasando la información de Peñarol esto lo dijo Valentín Flecha ayer en la voz del fútbol televisión ah reitere vamos de vuelta persona de confianza de un ídolo del fútbol uruguayo que supo ponerse en su momento la camiseta de Peñarol estaba en el lobby del hotel pasando la información al técnico de Die Strong información de Valentín Flecha ayer anoche en las voces del fútbol televisión y Valentín estaba en el hotel en el lobby porque hizo notas hubo conferencia de prensa del hermano gemelo del técnico y esa situación se dio a poco metro donde estaba él o sea nadie se lo contó lo vio en vivo y en directo voy a profundizar un poquito más sin decir obviamente los detalles detalles hombre de confianza extranjero de un ídolo del fútbol uruguayo que supo ponerse en la camiseta de Peñarol ayer estaba transmitiendo información de cómo juega cada jugador de Peñarol esto pasa muchas veces ya la mayoría de las veces la mayoría de las veces de hecho yo recuerdo que Espinel cuando juega contra Huachipato Racing en Chile hace poco en la Copa Sudamericana menciona en conferencia de prensa le dijeron ¿cómo estudiaste Huachipato? dijo bueno mucho contacto que tuve con gente con amigos chilenos eso tiene que ver con la presencia de Espinel en su momento en el fútbol chileno como técnico y generó vínculos que le permitieron tener un conocimiento acabado del rival que iba a enfrentar bueno acá saliendo a la distancia es a ver estamos hablando de un extranjero no es un uruguayo que pasó la información es una figura extranjera lo relevante acá a ver o el título es que es de persona de confianza de un ídolo del fútbol uruguayo que supo en su momento ponerse la camiseta de Peñarol información de mi amigo Valentín Flecha repasemos rápidamente la encuesta y seguimos analizando el equipo el equipo por él o no más Juaco de vuelta al equipo de Die Strongen ¿cómo sale Peñarol en el partido de ida con Die Strongen por octavo de final? en el chat del canal de YouTube gana Peñarol 62% empata Peñarol 18% pierde Peñarol 20% esta es la encuesta en la cual vos podés participar para participar obligatoriamente te tenés que suscribir suscribirte participá da el resultado exacto y con eso participá del sorteo de la camiseta de Fútbol Town que vamos a hacer en el día de mañana en este momento en Twitter ¿cómo sale Peñarol en los octavos de final contra Strongest? gana 71% empate 10% pierde 19% bien abro paréntesis pregunté tempranito ¿alguna novedad sobre el tema político? ¿alguna negociación? ¿algo nuevo de lo que informamos ayer? Pillo Buendía no todo exactamente igual con lo cual los clubes que dijimos ayer que no van a ir no van a ir no van a ir al almuerzo en el Complejo Celeste seguramente si hay almuerzo si hay asado terminarán yendo las sociedades anónimas deportivas que respaldan a el presidente de la AUF pero quiero leer un mensaje que me llegó anoche y ya cierro paréntesis y seguimos con la conformación del equipo titular espere un poquito espere un poquito lo tengo que buscar acá lo tengo este mensaje me llegó a mí en hora de la noche cuando prácticamente estamos arrancando la voz del fútbol televisión nosotros votamos alta autoridad de un equipo importante del fútbol nosotros votamos la solicitud de que el presidente concurra al consejo de liga ahí es donde queremos que concurra que vaya a los ámbitos formales donde y debe donde los clubes además podamos tomar resoluciones sacar una declaración oficial no pedimos un almuerzo mucho menos un viernes al mediodía además no se puede tomar whisky y después manejar menos desde tan lejos hasta ahora anoche 11 de la noche 23 horas no hubo ningún tipo de comunicación oficial desde el almuerzo fue simplemente una transmisión bioral a esta hora de la mañana otro dirigente importante de otra institución importante me dijo nada nuevo en el horizonte todo sigue igual cierro paréntesis para estar informado de la parte política sigamos analizando al equipo de Destrong Juanito Dale exactamente bueno en mitad de cancha hacia adelante tienen a Abdi de la Yarsa y a Diego Guayar este es el doble 5 a Yarsa es un panameño panameño por panameño de selección de selección jugó la Copa América y enfrentó a Uruguay hace poco llegó hace poco a Destrong viene a hacer un gol el último partido y bueno es un volante ahí que tiene que es internacional y que viene a jugar la Copa América Guayar que vuelve al equipo titular y después tiene a Luciano Urcino a Michael Ortega y el punta el goleador es el experimentado Enrique Triberio que es la gran la gran este apuesto la gran figura digamos que tiene este equipo en mitad de cancha hacia adelante el goleador Triberio que es uno de los jugadores más destacados que tiene en ofensiva este equipo de Ismael Rescalvo después en cuanto a este 5-4-1 el que seguramente juegue detrás de Triberio sea Ortega que es el jugador de creación que tiene este equipo por eso puede ser un 5-4-1 yo diría con un rombo con Guayar de 5 con Urcino y Ayarza como internos y con Ortega como enlace detrás de Triberio bien el jugadito la información del equipo de Stronger Dani contador los escucho con mucho gusto sobre el rival de Peñarol ha hecho buenos partidos el de Stronger tanto de local como de visitante por algo terminó primero su grupo dejando atrás a Gremio a Estudiantes de la Plata por ejemplo precisamente Zurbo y a Guachipato pero está claro que cuando sale de la altura de La Paz no le va bien más allá de que ha sumado en los 3 partidos en los 3 partidos sumó un punto con Guachipato con el equipo argentino perdió ahí 2 a 1 si la pasó muy mal con Gremio que se comió 4 goles se pudo comer 6, 7 u 8 totalmente pero de todas maneras digamos que no gana en el exterior sacó un empate con Gremio la pasó mal y en los otros partidos el partido lo jugó lo disputó y salvó con notas más allá de la derrota que tuvo justamente con Estudiantes por 2 goles a 1 sí, sí, sí está claro igualmente yo creo que reitero lo del principio yo creo que Peñarol es favorito para ganar en la jornada de hoy y bueno ahora estaba fijándome y ya lo voy a sacar a ver cuántos partidos goleó Peñarol porque acá en el chat se puso y ustedes creen que le van a hacer 3 o 4 goles bueno, voy a sacar a ver qué ventaja sacó Peñarol está claro que en los partidos internacionales salvo Caracas Peñarol no goleó le ganó 2 a 0 al Mineiro y le ganó 2 a 1 a Rosario Central mira, ayer pasábamos una encuesta la pasaba Valentín Fletcher capaz que después la podemos sacar de la voz del fútbol haciendo referencia a Peñarol en Copa Libertadores jugando el campeón de siglo la verdad los datos son extraordinarios una sola derrota con Palmeira que es el famoso tema de la piñata después del partido que lo pierde 3 a 2 2 empates los dos partidos fueron 0 a 0 uno con Cerro Porteño y el otro con Flamengo y después si no mal recuerdo eran 17 victorias eso en Copa Libertadores la realidad es diferente de Copa Sudamericana pero está claro que esta Copa Libertadores no es Copa Sudamericana ahora si hablamos partidos internacionales de campeón de siglo y le sumamos a la Copa Sudamericana Peñarol se come el moplo de aquello partido con el profesor Aria que no ganaba uno y perdió todo el local y ahí es donde la situación no termina siendo tan positiva pero específicamente en Copa Libertadores exclusivamente Peñarol tiene en el campeón del siglo números absolutamente extraordinarios si exactamente yo acá tengo son 19 partidos 19 partidos 16 victorias 2 empates lo que tu mencionaste y una derrota con Palmeira que pierde ahí ahí no que le da vuelta al partido le da vuelta al partido le da vuelta al partido se lo dio y se lo ganan 3 a 2 o era a Afonso creo algún gol de Afonso exactamente el primer tiempo 2 a 0 en el segundo tiempo le hace 3 goles yo tenía dudas si eran 16 o 17 16 partidos ganados 2 partidos empatados un solo partido perdido ese que hacíamos referencia con Palmeira es la estadística de Peñarol en Copa Libertadores en el campeón del siglo se hace muy fuerte evidentemente Peñarol como que partidos ganó por 3 goles o más este año le ganó a Rampla en la fecha 3 3 a 0 le ganó a Cerro en la fecha 4 3 a 0 después le gana a Caracas ya mencionamos por Copa Libertadores 5 a 0 le gana a River en la fecha 10-3 a 0 ahí van 3 partidos y son los únicos que ganan por 3 goles no es fácil golear no es fácil golear hay un tema que le pasa a Peñarol ¿podrá generar más o generar menos? yo creo que este Peñarol genera menos de aquel que había arrancado la apertura lo que si le ha costado Peñarol es en determinado momento de digamos supremacía o de ser más que el equipo rival meter la pelota en el trampero como se decía históricamente cosa que a Nacional en el ámbito local no le ha pasado desde que lo agarró Martín Lazarte salvo que el partido con Rampla después Martín Lazarte jugó y normalmente terminó goleando con ese equipo entonces yo noto que Peñarol puede generar puede ser tener dominio territorial pero le ha costado hasta ahora meter la pelota trajo a Batista trajo a Benati que hoy arrancan desde el banco suplente pero eso es un tema que tiene que mejorar Peñarol o sea situaciones de gol que genera y la concreción de las mismas que es un dato número para tomar en cuenta recuerden cuando dijo Marcarian Maxi Silveira es un gran jugador que además hace goles no es un goleador natural que pueda tener Peñarol y aparte cuando arranca el año Peñarol tenía tres goleadores claros y los tiene Silveira Leo Fernández pero también Sequeira los otros goleadores y Abraham ahí está el tema de Rosario se entra en adelante perdió Sequeira para mí la baja de Sequeira bajó la cuota goleadora de Peñarol enormemente porque incluso después de la primera lesión que vuelve Sequeira ya tampoco fue el mismo hizo algún gol pero no con esa cuota que traía que hacía dos goles por partido o un gol por partido era una cosa bestial creo que ahí es donde se ve la baja de Peñarol en cuanto a la efectividad para marcar en el arco rival con respecto a de Strongel yo creo que es inteligente el planteo que hace si uno analiza los partidos de Peñarol los partidos que le ha costado a Peñarol cuando se le cierran atrás porque no tiene no logra abrir los partidos con la pelota en el piso sino que empieza a tirar centros que no sirven para nada me parece que la lectura de Strongel es correcta es decir vengo a jugar contra Peñarol que en el campeón de siglo en Copa Libertadores es imbatible que de repente viene en el fútbol local siendo puntero consiguiendo los resultados y ve partidos donde Peñarol le ha costado y cuáles son los partidos que Peñarol le ha costado cuando se le cierran atrás se le cierran atrás y Peñarol no logra abrir o los termina ganando con una pelota pero no le saca una gran diferencia en el partido entonces me parece que la lectura de Strongel es correcto comparto lo más importante que tiene es el arquero y el 9 es lo más importante que tiene después hay un jugador que pierde que era muy importante que es Quiroga es un jugador que jugaba en la mitad de la cancha bastante ofensivo era el jugador que de repente de los jugadores de los mediocampistas que tiene Strongel el jugador que lograba avanzar y generar en ataque bueno no lo tiene por lesión que fue intervenido quirúrgicamente y creo que es una baja muy importante para el Strongel reitero para mi el planteo es incuestionable en cuanto a las posibilidades que puede tener Strongel acá en Uruguay y tiene un patrón común que tiene mucho extranjero este equipo tiene a Imar el central por izquierda de Arío Imar es un central ecuatoriano Caire lo decíamos hace muchos años en Bolivia pero es argentino en el banco tiene a Numbaz que es el africano tiene a también a Guerrero que es el uruguayo que va a estar en el banco de suplentes se espera que estrene hoy y que dedute a Yersa el panameño a Yersa el panameño Triberio también es argentino tiene 35 años Ortega es colombiano tiene mucho extranjero este equipo boliviano y además tiene Angulo que es otro extranjero que va a estar en el banco Triberio las características de los 9 históricos uruguayos vamos centro delantero esa característica exacto buenos días muchachos este cuadro boliviano lo único que destaca es el arquero Guillermo Vizcarra esto lo pone en la cuenta sin perder la historia Pablo Blanco dice buenos días Pichibanda Pablo de Buenos Aires vamos el mancha hoy Peñarol es Uruguay como mañana será el bolso también Uruguay vamos el carbonero querido en la presente jornada Luis Carmargo que nos manda su saludo y le agradecemos mucho Daniel González dice buenos días Pichibanda bueno este ya lo leí tenemos la escatura tenemos los colores del 10 strong aparece nuevamente Salomon Arias se piensa que el 10 strong es el Caracas papá es mucho más equipo otro de los mensajes Jorge Ventaberri que dice nacional nacional mañana estamos ahí bolso querido y pone las pelotitas con los colores del equipo tricolor pillo presidente Lau vino con los colores de strong no con los colores de Peñarol dice el querido Salomon Arias sin perder la historia dice una cuesta para hacer si pierde Peñarol hoy se cierra todo lo bueno que había logrado la verdad o sea Peñarol ganó la apertura llegó a la final del intervenido de la pierna con nacional por penales a 5 puntos en lo que va de la tabla anual si pierde Peñarol hoy bueno le falta la revancha todavía si claro que va a ser complicadísima si no van a ir local si está muy complicado pero falta la revancha ahora el tema es si queda eliminado Peñarol si termina tirando echando a tierra lo que ha hecho Aguirre en lo que va del año no sé si de esa forma si creo que es un golpe duro sobre todo porque también viene de perder una final clásica se suman dos dos golpes consecutivos que obviamente más allá que ya tiene la obligación Peñarol de ser cambio uruguayo el campeonato uruguayo pasa a ser prácticamente 100% que lo tiene que ganar y más allá que siempre es así pero se genera el clausura lo tiene que arrancar muy arriba para que de repente pueda zafar rápidamente y lo que digo siempre acá hay dos veredas una cosa es que Peñarol que ha eliminado con Destroji Nacional avance o consiga la victoria que pase a Olimpia y otra cosa es que Peñarol que ha eliminado con Destroji Nacional que ha eliminado con San Pablo sin pasar a Olimpia y se dediquen los dos a cambio uruguayo el amigo Timbón dice siempre firme muchachos desde Brains va en Australia abrazo grande para vos Timbón querido Jorge Ventaberri dice Salomón atendente a las vidas de Peñarol que se piensa que llegan a la final de Libertadores Héctor Mauricio la verdad que le sorprende de Pillo ya en Uruguay están como en Argentina los contrarios poniéndose camisetas de clubes de otros países porque quieren que su rival le vaya más allá del tema de nacionalidad lo que está diciendo es que hay muchos que quieren que pierda al tradicional rival y estas cosas pasan y es parte de la historia y es parte de esta ida y vuelta entre los hinchas de Peñarol y los hinchas nacional dice agrega Salomón muchachos Baez jugó menos que Babi acá en Peñarol hablando de Babi hay una posibilidad de Brasil y una posibilidad de la India está claro que Babi no va a seguir en Peñarol hace un mes que tiene posibilidad de irse todavía no se fue bueno está bien yo te digo yo lo que te doy es información no no está bien no me querés ninguniar la información ninguniarme la está todo raro de ninguna manera está todo raro hace un mes que están que se va a Babi es más se iba a Babi y venía Benati vino Benati y Benati no se fue o sea o era mentira lo que decía tampoco es sencillo porque tiene un contrato vigente el tipo puede decir no me voy porque tengo contrato me quedo acá ¿qué tengo que hacer? correr alrededor de dónde? de los canteros de 8 de octubre de los canteros de 8 de octubre no de los canteros de no sé de propio bueno corro los canteros propios pero el contrato lo tengo y pago en Venezuela que me tienen que pagar por contrato vigente está perfecto no está tan sencilla bueno está claro que no está tan sencilla pero se mencionó de que para la llegada de Benati tenía que salir Babi Benati arregló estuvo dos semanas sin ir a entrenar a Peñarol porque Babi no se iba Babi terminó haciendo el gol que le da la final a Peñarol del intermedio estando en el banco suplente de intermedio y todavía no se fue y a Benati vino entonces yo no sé si era tan así que se tenía que ir a Babi para traer a Benati o quería sacarse de arriba a Babi que todavía no se lo sacaron de arriba yo creo que el error de Peñarol ¿cuál fue? no traer a Benati antes y ganar 10 días de entrenamiento porque no era una cosa y la otra y aparte el jugador estando en Uruguay pronto para ir a... el jugador decía 15 días que estaba en Uruguay Peñarol no lo había llamado todavía porque se quería sacar de Babi encima y la verdad no tenía nada que ver porque a ver es otro salario más si igual el de Babi hasta que no se vaya lo vas a tener como salario